Permítame, y aquí tenemos este mural del Programa Nacional de Lectura, y miren qué bonitos ajolotes hicieron, yo supongo que varios alumnos, porque se ve el estilo diferente de varios alumnos aquí, se ven varios ajolotes, y por supuesto no puede faltar aquí Roque, el ajolote de la disciplina, que desde ahora es la mascota, bueno desde ahora y desde hace ya dos años, es la mascota aquí de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Entonces la verdad, excelente este trabajo, y pues cuéntanos cómo te sientes, cómo te sientes de estar el día de hoy aquí. Aún no me la puedo creer. Bueno, pues la verdad que está muy padre, la verdad que padre que los alumnos, y mira, es lo que pasa cuando haces una buena idea, muchos alumnos empiezan a retroalimentar, y mira lo que estás impulsando a que muchos alumnos también se retroalimenten, y empiecen a generar ellos también cosas muy bonitas, ¿no? Que al final mejoran el ambiente escolar y mejoran el ambiente general de convivencia, ¿no? Que es lo que se pretende con la mamá.